Ahora comenzamos una serie de partidos amistosos Este domingo viajamos a Saliquiloa a jugar contra Jorge Ñuberi Así que es el primero de los tres amistosos que tenemos antes de comenzar el torneo Después jugamos la revancha contra Jorge Ñuberi acá en Trenque-Lauken Y después finalizamos contra Atlético de Santa Rosa acá en Trenque Así que bueno, estamos bien, muy bien porque el equipo está... Ya estamos armando la idea de juego que tenemos Los chicos que han venido de afuera se han acoplado de forma espectacular con nuestro grupo Así que nada, con muchas expectativas de hacer un buen papel en Argentina, no sé Arrancamos el 5 de febrero de local contra Cadetes de Pehuajó Después tenemos tres partidos seguidos de visitante Y finalizamos el torneo con dos partidos de local Así que bueno, creo que estamos contentos un poco con el cronograma de partido que tenemos Y los rivales porque pudimos evitar los equipos de Santa Rosa y de Pico Así que estamos muy contentos y bueno, ahora esperemos superar el objetivo que es pasar a la zona Armar una selección de Trenque-Lauken y armar un plantel muy competitivo Creo que formaba parte de lo que nosotros habíamos planteado con el cuerpo de dirigente y el plantel Y bueno, ahora estamos con todo el énfasis, con toda la expectativa Y esperemos estar a la altura de las circunstancias ¿Jugadores motivados? Sí, los chicos están a full La verdad que tienen un gran compromiso porque ellos están viniendo a entrenar de lunes a viernes, de 8 a 10 Ellos tienen su trabajo Y entonces como que esto es todo a donores Nadie cobra plata acá Así que la verdad que es muy rescatable porque ellos tienen un gran compromiso para venir a entrenar Se cuidan, vienen con toda la predisposición Y eso después les lleva a tener dolores en su trabajo Muchos tienen laburos medio forzosos que tienen que estar todo el día parados Y bueno, la verdad que hacen un gran esfuerzo y estamos muy contentos por eso Y bueno, la verdad que hacen un gran esfuerzo